Mi nombre es Marta Liliana Melo, soy representante del colectivo de Jóvenes Sumo Paz en Dios. Somos un colectivo ubicado en el sector de San Juan, de la localidad 20 de Sumo Paz. Es una localidad 100% rural, por ende su población es campesina. Nuestro colectivo realizó el proyecto titulado Ruta y Conflicto tras las huellas del Baquiano. Porque el Baquiano en una localidad culturalmente las extensiones son muy grandes, por lo tanto son caminos muy largos, entonces se requieren de personas que conozcan caminos para no perderse. Entonces lo titulamos así en la medida de que consideramos que siempre hay como un líder o alguien que está llevando y está guiando a los demás. Entonces queríamos invitar a que se recorrieran esas huellas, tras las huellas del Baquiano. El proyecto también iba dirigido a que los jóvenes reconocieran el territorio de la localidad, porque si no se conoce no podríamos decir que, o sea no podríamos exigir una apropiación en cuanto a eso, entonces si no conocemos no podemos exigir nada. El proyecto tenía la intención de que, como la localidad es muy grande, que los jóvenes de los tres corregimientos pudieran conocer toda la extinción, además de la apropiación de las costumbres del campesinado. Entonces había concursos de pelar papas, de amasivos, de ordeñar vacas, que son actividades autóctonas del campesinado. También quisimos contemplar la parte de conflictos. Históricamente la localidad se ha caracterizado por una lucha en defensa del territorio. Muchos jóvenes consideramos no conocían esa historia, o si la conocían, la conocían muy de forma general, pero entonces quisimos que los muchachos llegaran a aquellos espacios que se han caracterizado por la defensa y la resolución de esos conflictos. Lo de cacería fotográfica, esto permitió que los jóvenes tomaran como centrando la atención en la fotografía, pero que a la vez, digamos, vieran e identificarán, digamos, como las plantas nativas, los sitios más importantes o más reconocidos en la localidad, algunos monumentos que son el campesino, el trailepón, el águila, que hacen como una conmemoración a su mapas. Entonces está el águila y el trailepón reconociendo como esa fauna y cloro que hay, y pues el campesino haciéndole un reconocimiento pues al campesino de la región. Una de las dificultades más grandes es la cuestión de la distancia, porque como somos tan alejados unos a otros, se dificulta mucho para la convocatoria. Entonces para nosotros 60 jóvenes sería, o sea, fue un logro muy grande, porque como las distancias de una vereda a otra y de un corregimiento a otro está más o menos entre 3-4 horas, aún más las distancias internas para la cuestión de la convocatoria se nos dificultó mucho, porque pues si podíamos en el sector de San Juan, que es donde estamos nosotros, se nos dificultaba más para el lado de San Juan, perdón, de Nazaret, Betania. Otro es que los proyectos que se contemplan desde las diferentes instituciones para la Bogotá Urbana no requieren tanto recurso para la cuestión de transportes. Allá, si no hay transporte, no se puede ejecutar un proyecto. En cuestión de, o sea, futuro, nosotros queremos como llamar a vincularse más jóvenes, porque inicialmente nosotros somos un colectivo de 7 jóvenes, pero queremos que se vinculen más, que identificamos que con el proyecto que realizamos habría personas interesadas en participar, que de pronto desde nuestro alcance podremos hacer muchas cosas, pero pues una invitación sí es a que de pronto nos puedan seguir apoyando con recursos, al igual nosotros presentar propuestas para dar continuidad al proceso, como ya lo mencionaba, de que lleguen más personas a beneficiarse de esto, los jóvenes que no estuvieron, dar continuidad a los que ya participaron en otras actividades deportivas, que es un gran fuerte en los jóvenes de Sumapas, la cuestión del fútbol y la recuperación de juegos tradicionales. Al igual queremos fortalecer mucho como espacios de lectura, de conocimiento de la historia, poder concretar más esos espacios. ¡Gracias!